Lo dicho, Sears la mejor barata y punto. Ya no es 40, ahora es 50% de descuento en moda primavera-verano con punto rojo y en mercancía ya rebajada. Ven a la barata de moda más grande en la historia de Sears para toda la familia. Si es barata, es en Sears.